La recuperación ha sido un poco más rápida de lo que yo pensaba. Ya a estas alturas prácticamente tiene medicamentos solo tomados, ya no hay analgésicos intravenosos. Se estaban desde ayer, el primer día aquí, posquirúrgico, se levantó por sus medios, él solo se bañó, él solo anduvo deambulando. Ayer en la tarde coloqué un corset, de alguna manera, para fortalecer su firmeza en la espalda. Lo he utilizado desde ayer. Hoy nuevamente se volvió a levantar sin ningún problema. Anda caminando, no trae dolor. Tiene prácticamente analgésicos tomados mínimos, tiene antibióticos. Y prácticamente tiene un drenaje para que evidentemente esté exudando cualquier cantidad de líquido que pudiese haber en la herida. Yo había pensado en un principio, una cirugía como la que se le hizo a él habitualmente, que son cuatro o cinco días. Prácticamente con el brinco que dimos en estos dos últimos días, ayer quirúrgico y hoy, vemos que prácticamente se puede adelantar 36 horas su alta. Hoy, precisamente, hace un par de horas, le pidieron un nuevo examen de laboratorio para verificar niveles de hemoglobina, ver cómo se encuentran sus laboratorios, sus resultados de laboratorio, y en base a eso decidir si continuamos hospitalizados o no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!